¡Hola chicas! ¿Cómo andan? Ahí se están conectando. Buenas, tanto tiempo. Estaba perdida. Vienen con una invitada de lujo. ¿Qué tal? Hola, hola. Este es un vivo súper especial acá. Ahí se están conectando. Bueno, ahí cuenten de dónde está Marcela, Aiskel, Luz, Palo. ¿Cómo andan, chicas? Tanto tiempo. Yo estuve en el sur. Me fui una semana al sur, a Chillán, divino. Lindo, Chillán, que siempre hay algunas clientas que se conectan. Iba pasando y digo, ay, por acá tenemos algunas clientas, de acá tenemos clientas. Bueno, encantado. Quizás nos habremos cruzado por ahí. Chepi, bueno, ya somos un montón. Bueno, les quería contar que hoy tengo una invitada de lujo. Victoria. ¿Qué tal? ¿Cómo la hablan? Bueno, ella es una amiga y socia. Somos las dos dueñas de la tienda de Buenos Aires. ¿Qué tal todas, chicas? Ella vive en España. Es argentina, pero vive en España. Y, bueno, todas las alcaladas españolas, ven toda esa tendencia que ella siempre trae de afuera. Bueno, acá está con nosotras. Nos viene a visitar. Hola, Jime. Hola, saludos de Viña del Mar. Hola, chicas. Hola, chicas. ¿Cómo estás, chicas Contreras? Estamos muy bien, muy, muy bien. Bueno, les cuento yo un poquito y después les va a pasar. Vicky nos va a estar acompañando como tres días, así que vamos a tener días de vivos. De vivos ahí, ¿o no? Sí, sí, sí. Bueno, para empezar, acá tenemos unas clientas. Pasen, pasen. No, dicen. No, no, no. No quieren aparecer en cámara. No quieren aparecer en la tienda, chicas. Saben que nos usurparon nuestro espacio arriba de los vivos, así que no nos queda otra que estar acá. Hola, Cicruba. ¿Cómo estás? Saludos desde Concepción. De Los Ángeles, te saludo. Qué bueno, chicas de todos lados conectándose. Nos encanta. Bueno, hoy llegó Vicky y con ella tenemos la sorpresa de un cupón de 20.000 pesos de descuento para cada par de botas o botines. Sí, aprovechen. Saben que nunca hacemos descuentos, pero bueno, esta es una semana especial. Bueno, acá dijimos, bueno, empecemos. Así que ahí nos va a estar contando. Y yo aprovecho para mostrarles descuentos con estos. Miren lo que son estos botines naranja. Les voy a mostrar. Miren, miren. Este es el modelo Aloys. Bueno, este es un mandarina. Es ese naranja mandarina que me encanta, que va con todo. Con jean, con beige, con blanco. Con todo queda divino. Es ese par que te resalta, que es diferente. Yo siempre le digo, chicas, menos cosas, pero especiales, lindas. Bueno, este es un caso de este botín. Se los voy a mostrar así los detalles. Es un cuero encerado. Acá atrás tiene una estrellita. Acá tiene puntera. Otra estrella acá adelante. Tiene cierre. Y viene también la versión en negro. Esta es una típica vaquerita. Que si uno dice, quiero tener una vaquerita sin tanta tacha, sin tanta cosa. Es canchera. Diferente. Clásica. Porque igual es clásica. Una caña perfecta de altura. Si te gusta usar calcetín más alto, te va perfecto. Así que esta es la recomendada. Yo de hecho tengo puestos calcetines. Es la súper recomendada. El modelo Aloys. En bandarina y en negro. Ya vi por ahí. Dicen que lindo el color del nuevo naranja. Hermoso. Y me lo combiné con esta camisa que también acaba de llegar. Es de la nueva colección. Miren lo que es. Preciosa. Los cuadrados divinos. Miren los detalles que tiene esta camisa. Bueno, acá tiene estas cintitas. Los botoncitos. Termina así. Miren el final de la camisa. Bien camisero. Y esa camisa hermosa nos dicen por ahí. ¿Vieron lo que es? No, me enamoré. ¿Esta es un yunica? Esta es un yunica. Ahí atrás tiene. Sí, tiene unos guardaditos. Tiene unos guardaditos. Esta es un yunica. Es súper linda. Y a mí lo que me gusta de estas prendas es que, bueno, uno cuando entra a algún lado siempre tiene calor. Y está bueno tener cosas lindas abajo. Y te permite ir vistiéndote en capas. Entonces, como yo soy fanática de los suéter Lupita. Nuestros suéter de Moai. Por ahí nos piden que se podrían mostrar el largo de la camisa, por favor. Bueno. Ahí. Qué lindo el corte que tiene porque es medio circular, ¿no? No es como recto. Es angular. Yo me lo había puesto así como un poco adentro. Para que queda preciosa. Queda linda. Y lo que me gusta, que es larguita más, larguita atrás, con buena caída. Y son esas prendas que yo les digo, chicas, que son atemporales. Las pueden usar todo el año. Incluso en alto verano, te vas a la playa. O sea, te quedas lindo con un short, con un jean. Son esas prendas especiales. Y esto es lo que me encanta, que te permite vestirte en capas. Miren cómo le puse perfectamente este suéter Lupita. También nos pregunto si el jean es la tienda. Sí, pero es, bueno, no es la temporada pasada. Pero es el mismo que el... Chloe. Que el Chloe. Así que, bueno, el Chloe es un poquito más clarito. Es el mismo. Este es el suéter Lupita. Así que, bueno, ahí les mostré cómo queda. Saben que vienen un montón de color, talle único. 100% mohair y súper, súper calentito para estos días helados. Pero el chico se te queda con... Pasás. Ah, ya. Pasás sin problema. Así que les deja a Vicky con su look. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo vine con mucho, mucho color acá. Con este suéter color lima. Que me encanta, me encanta. Me enamoré cuando entré. Miren los detalles que tiene. Divinos estos. Acá que tienen como unos ochitos. Y acá también, en la parte de... Acá abajo. Tienen unos ochitos preciosos. Y asientan muy bien al color, ¿no? Oye, hay muchos colores en la tienda, nos dicen por ahí. Sí, a mí me encanta el lima. Y además que lo combiné con este pantalón azul marino. Que es el arena. De poti, que es como de cotolet. 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 Queda súper bien. Queda muy lindo. Y se luce, no sé si se ve desde ahí. Las Nayaras. Las Nayaras quedan perfectas. Porque queda acá y te muestra un poquito de piel. Y queda muy lindo. Ahora les voy a mostrar todos los colores de la Nayara. Para las que quieren las Nayaras, ahora están con descuento. Con descuento, sí. Veinte mil. En todos los botines y botas. Veinte mil o dos. Y las Nayaras, cuando yo me puse las Bison, porque con azul marino me encanta como queda. Y el contraste del lima, para bajar un poco, ¿no? Los colores fuertes arriba. Queda lindo. Queda súper bien. Sí. Está en Camel. Divino. Y esto también le podés sacar las correitas. Si no querés hacer más flame. Ya, divino. Tenemos. Por ahí dicen, qué lindo conocerte, qué lindo saber quién es. Ay, gracias. Gracias, que yo las atiendo un montón en las redes. Estoy siempre en las redes. Este es el peltre, el acero. Divino el color. Este llegó ahora. Este es el chocolate. Y está también el negro y el negro brillante. El negro brillante es divino. Este es el nuevo negro, como más nochero. Y está el negro de siempre, divino. Y les quería mostrar también esta... La pashmina. Miren lo que es. Justo estaban preguntando qué es lo que tenías en la mano. Será parte del celeste. Es del mismo tejido. El mismo, mismo color. Pero miren, está todo tejido y borrado a mano. Son de linda Canarias, divinos. Chicrúa nos dice, la chica de las alpargatas. Sí, la misma, la misma. Ahora les voy a mostrar otro look con alpargatas de invierno. Para que vean. Miren qué divino que queda. Y ahí te da más color todavía. Y con el azul marino da el contraste. Y abajo, con un color neutro, te da altura. Queda muy bonito. Y también podés combinarlo con la otra pashmina más colorida. A mí me encanta esta. Aparte, esta es súper especial porque es toda, toda, bordada a mano. Toda, bordada a mano y tiene colores. Sí. Y después, esta también me encantó como quedaba la combinación. Que es otra. Esta es la blanket. Las blanques que tenemos nosotros. Porque tiene unos toques de azul. Entonces me parece que queda divino con el pantalón, ¿no? Con el pantalón. Que la podés ir jugando con los colores. Y están en full colores porque ahí lo pueden ver en... Ahí, chicas. Ahí tienen todos los colores. Varios tonos. Bueno, la novedad de hoy es que las vine a visitar y que tenemos hiper descuentos. Claro. Así que... La semana de los descuentos. Sí. Bueno, ahí le damos la pasada a Litsy que viene con un look súper floral. Ya como para... Sí, estamos como si... Para primavera. Para primavera. Con patas debajo. Miren qué lindo queda. Tiene un corte la espalda en realidad. Estoy ocupando la celiza. Que me da un poco de altura y destiliza muchísimo. Y con las patas queda súper bien. Miren, estoy ahí súper calentita. La falda es delgada, como les decía, pero queda súper bien. Son dos piezas para que no se confunden. Miren, esta es una falda y esta es una blusita. La blusita la puedes ocupar perfectamente con unos pantalones negros. Son colores muy alegres. Y miren, yo quería combinar esta... Este conjunto con un chalequito fucsia encima. Para estar abrigadita, ¿no? Porque ahora está súper helado, chicas. Así que hay que abrigarse. O no terminar enfermas como yo. Así que eso, miren. Qué lindo queda. Con un chalequito encima. El verde. Ya que tiene este... Esta blusita tiene detalles en color blanco. En beige. Y tiene unos centros en color fucsia. Ahí queda súper bien. La camisa viene en talla 1 y 2. Y la falda igual, 1 y 2. Son así súper amplias. La tela tiene muy bonita caída. Miren qué bonita. Se queda divina. Sí. Eso, chicas. Y también quería mostrar parte del look, que son las elisa. Son las ramadas de la tienda. Son las clásicas de la tienda. Las top seller. Y miren, están en este color que yo tengo, que es la negra lisa. El de cuero, cuero liso. Y en negro, gamusado. Y la color café, que igual es súper linda. Hay más tonos, quedan muy pocas tallas. Pero mostrarles estos botines para que aprovechen. Porque son las más amadas de la tienda. Y todos los botines entran con el 20.000% de descuento. Así que, 20.000 de descuento, no... 20.000 pesos. 20.000. O sea, si salen 140, quedan en 120. Si salen 100, quedan en 80. Es como, aprovechen, porque estas de verdad son las más cotizadas de la tienda. Así que ahí pueden aprovechar el descuento de 20.000 pesos que hay. Son las elisa. ¿Qué te hace acá? Ah, es el nudito que me hice. No, no, no pasa nada, chicas. Es la blusita eso. Nos preguntaban si era un vestido. No, no es un vestido. Se ve como vestido, porque igual yo lo acomodé así. Pero es una blusa. Porque es de parte... Podés usarlo por separado. Claro. La blusita en realidad tiene un elástico aquí atrás. Y aquí uno le puede hacer el nudito, dejarlo suelto y meterlo así en un pantalón. Es un poco corta, es un poco más... Es al nivel de la cadera, no es más larga, cortita. Y la falda igual, es como hasta el tobillo. Un poquito más arriba del tobillo, pero con botas altas yo encuentro que se ve perfecto. Así que eso, chicas. Este es mi conjuntito. La blusa viene en más tonos. Está en un color... Si quieren, pasa, no se matan. Chao, gracias. Y esta así también. Esta tendrá falda, no tiene falda. No, no tiene falda. Sí, tiene la falda. A mí me va a tener falda, chicas. Miren, este. Este está arriba. No sé. Ya llegó tal vez. Porque está llegando la colección de minadera. Está llegando toda la colección. Si no aguantamos, ¿o no? Que vemos color y tenemos que mostrar color porque igual esto se puede ocupar ahora. Todo el año. Son esas prendas atemporales que hay que aprender a tener. Claro. Yo ahora, como les decía, estoy usándolo con unas patas debajo y me queda bien. Y después en verano lo usas con unas alpargatas negras o con unas chalas y listo. Y con una lencera y queda perfecto. Son prendas que se ocupan. Y la falda está disponible. Sí. Son prendas que quedan súper bien. Bueno, eso. Queda la blusa y también está la faldita. Así que pueden hacer el mismo conjunto que yo traigo, que parece un vestido en verdad, con este tipo de diseño. Y eso, chicas. Esta es la blusa Ángel, por si les gustó. Igual ahora, finalizando el video, van a encontrar toda la sección vivo en la página y van a ver todo lo que mostramos. Así que las chicas ahí les van a seguir mostrando más prendas. Si tienen preguntas, nos pueden escribir y vamos a ir contestándoles las dudas, chicas. ¡Uy, qué linda ya mí! ¡Ah, adelante! Es que estoy con las vaqueras. Miren, yo sigo sacando, estamos con Lizzie sacando toda. Hermosa la blusa, dice Lizzie. Bueno, miren esta blusa que acaba de llegar también, divina. Es bien fresita. ¿Ven cómo es la tela? Miren, como con esas rayitas. Y tiene todo este bordado acá en las mangas. Es manga tres cuartos. Tiene todo el bordado. Y bueno, divina. Me lo puse con las Trini XL. Estas son las Trini XL en gamusa, en color café. Vienen en todos estos colores también. Vienen en cuero platino, en cuero negro, en cuero off-white. ¡Qué linda, dicen! Gracias, sales. Linda, linda, linda. Miren los colores de la bota. Esta es la que estoy usando yo. Sí, progresista. Es la café. Pasa por acá, no hay problema. Otra clienta. No quiero salir. Bueno, acá tenemos, esta es la café, la que estoy usando yo. Miren qué linda. Me encantó con este bordado. La onda así como media texanita. Y aprovechen, chicas, que tienen todas 20.000 pesos de descuento. Estas son unas botas espectaculares. ¡Qué linda la modelo, dicen! ¡Ah! Son unas botas divinas. Miren lo que es esto. Para que vean lo blanditas que son. Súper blanditas. Todas forradas en cuero. Son clásicas. Tiene, para mí, el taco perfecto. 4,5 centímetros. 4 centímetros. El largo es de las más altas de caña que tenemos también. Ven que están hasta ahí, bajo las rodillas. Y bueno, cuando uno tiene frío y se quiere poner como con otro estilo. Esta me puse como una onda más vaquera, como para que sea la onda. Sería de vivir más country. Más country, eso. Y también estaba viendo que están... Está este y el otro, que no los vi por ahí. Están estos conchos que me encantan. Me encantan. Era ese. Era ese, ¿no? Sí. Era el otro. Está este y este. David, pregunten igual si la blusa que tienes con bordados está en otros tonos. Yo creo que... Ya les vamos a decir, como es todo nuevo y está llegando... Está hermoso. Y de verdad, no se está apreciando mucho en la pantalla. Divino. Divino. ¿Viste? El bordado tiene una calidad impresionante. Chicas, ¿qué es lo que yo les digo? Miren la calidad del bordado, los detalles, los puños, la tela, tela con estas rayitas que tiene. Es realmente divina. Miren que tiene un sostén que nada que ver. Y es gruesa. Miren los botoncitos todos forrados. La terminación es divina, divina, divina. Y a mí, exactamente la blusa que tienes puesta no es en otros tonos, pero hay muchas que traen bordados y todo, así que pueden ir checando en la página. Ahí vamos a ir mojándoles. Esta es única, chicas. Entonces, sola en blanco. Es la blusa Sony. Y este es el poncho que les decía, para estar abrigaditas. Estamos en Alonso de Córdoba 3894, chicas. Miren qué lindo que queda el poncho con las botas Trini XL. Y mostrarles eso, que estas botas uno las puede lukear como quiera. Más arriba, más abajo, con una chaqueta de cuero para la noche. Son esenciales, que está buenísimo tener, que aprovechen que están con descuento. Y que para mí son una mega, un mega básico. Básico, calentito, con estilo. Y bueno, nos contarás vos en Europa, las usan todo el verano. Sí, las vaqueras las usan todo el verano, todo el invierno. Preguntan que dónde estamos. Las vaqueras van con vestido, con shorts, con... La verdad es que es una... ¿Dónde estamos ubicados, nos preguntan? En Alonso de Córdoba 3894. En Chile. Sí, en Chile. No, en Chile, chicas, acá en Tita Pura. Bueno, yo me quedé con el mismo pantalón, pero miren el botín que me puse. Divino, que acaba de llegar también, hace poquito. Este es el Roberta, con las correas desmontables, en color acero. Miren lo que es. Valor de las botas, preguntan. Bueno, todas están con 20 mil pesos de descuento. Entonces, en la web, cuando ustedes lo agregan al carrito, automáticamente les baja 20 mil. Si están en 120, saldrían 100. Bien, cuando ustedes la ven en la página dice 120, pero la de cada carrito. Pero cuando la agregas al carrito, automáticamente no tienen que poner ningún código, nada. Lo hicimos súper fácil para ustedes y ahí directamente te quedan en 100. Y si te compras otro, también. Te compras otro, por ejemplo, uno de 120 te queda en 100. Te compras uno de 110 te queda en 90. O sea, por cada par de zapatos tenés el descuento. No es que eres en el pedido ni nada. Esas las tengo y son demasiado hermosas, dice Roselo. Son divinas y cómodas. Y son, bueno, de 4 centímetros es el taco ideal para mí. Yo soy más de este estilo de 4 centímetros para abajo, les diría. Todo el tiempo caminando. Y les quería mostrar también cómo queda esto así como azul. Me encanta con un morado, ¿no? Tenemos este morado para probar. Estas son las chaquetas todas de cuero de ovejas, súper blandas. Quedan muy bien, se adaptan muy bien al cuerpo. Está así y está así. En este color que es un morado más oscuro. Este tiene como gastados los bordes. Y se usa mucho también, así tipo medio gastado, medio vintage. Y a mí después está el modelo Aura, que tiene un morado más intenso. Que a mí particularmente, que, bueno, ahora porque vengo bronceada desde el verano. Pero si no, estoy muy blanca en invierno. Y a mí me gusta más ponerle un color más oscuro. Que me haga un poquito más de contraste, porque si no quedo muy apagada. Claro. Ahora tengo un poquito más de color por eso. Entonces, este es el color que me pondría yo, por ejemplo. Se calla esa morada, dice Marcelo. Sí, a mí me encanta. Este es el color que yo usaría en invierno. Con algo neutro abajo. ¿Cómo estás? Con algo gris, así. Con algo gris, algo metalizado. Con las botinas. Súper canchero, me encanta. Así que, bueno. Les quería mostrar esto y... Ahí viene el Itzy con otro look. Ahora viene el Itzy con otro look. Y les muestro el último look de las cosas preferidas mías. Que son las alpargatas fanáticas, fanáticas de verano, de invierno. Les voy a mostrar las de invierno y que están con descuento. Es de chicas. Ahí, mientras se va cambiando su look, la pic, vamos a irmos a andar de otro. Miren, yo estoy haciendo muy cowboy hoy, ¿no? Estamos con la onda vaquerita, chicas. A mí me encantó porque quería igual aprovechar de mostrarles sus chalecos, que me encantan. Y hoy lo vi en una clienta que se lo estaba probando así, con una blusita y todo. Y dije, qué lindo se ve. Qué lindo se ve. Femenino, ¿no? Muy, muy lindo, sí. Coquetito y todo. Y con las faldas de cuero quedan perfectas, chicas. Miren lo que son estas faldas. A mí me encanta. Estoy ocupando la talla 36. Porque igual yo soy como más menudita de la zona de caderas. Y me queda perfecto. Miren la caída que tiene. Está preciosa. Está en cinco colores la falda de cuero. Qué hermosa te ves, dice Raúl. Muchas gracias, chicas. Se agradecen los buenos comentarios. Hola, ¿de dónde son? Las faldas, las marcas están viniendo ahora de Europa, chicas. Tenemos las faldas de cuero. Y los zapatos son todos argentinos. Así que ahí tienen. Estamos en Alonso de Córdoba, en Chile. Todas las cosas, la producción es argentina. Y eso, chicas. Les quería contar las faldas. Bueno, bella la falda, bella. Todo bello. Hermosa te ves. Gracias, chicas, de verdad. La falda está en color verde, en color fucsio, en color negro, en este camel precioso, en nude, en demasiado tono. Hay que mostrar la verde, vale la pena mostrar la verde. Miren qué linda es. Este verde es divino porque no es un verde muy llamativo. Un verde botella. Y con los tachitos, con los remates en color dorado hace un contraste divino. Son internacionales, Perú, Chile, Argentina. Sí, todo. Perú, Chile, Argentina, Venezuela. Ahí yo estaba chicas. Residencia Española. Estamos, pero, internacionales. Estamos muy internacionales. Pero qué lindo, igual, ¿no? Es un equipo de estado. Todas son las mujeres, chicas, aquí en el equipo. La pasamos bien. La pasamos genial. Y todas las chicas que nos ven, también mujeres. He visto que hay hombres conectados, igual, que le compran a las esposas, me imagino, y todo. Así que, qué lindo. La familia de la tienda de Buenos Aires, chicas. Y, bueno, siguiendo con las faldas. Esta es la falda Pampa. Miren qué linda es. La colección Pampa, igual, tiene la parte de arriba, tipo, camisas y chaquetas. Así que pueden ir chequeando ahí en la página. Y yo aproveché de mostrar este look. Estoy como que muy con las boqueritas hoy, así que quería mostrar las carolinas. A mí me encantan estas carolinas que son divinas porque son de cuero gamusado. Vicky, dice Lorena. Saludala. ¿Qué tal Lorena? Lorena es España y vos en Chile. Tenemos que ver cuando vaya. ¿Estás ahí? Te preguntan. Está aquí. Acá estoy. Ahora voy a mostrar un look la Vick. Así que ahí vamos a conversar todas, chicas. Y les quería mostrar igual la Carolina de cerca. Miren el cuero que tiene. Es como amusado, muy bonito. Tiene los bordados texanos clásicos. Y la parte de aquí me encanta porque hace que la pierna se estilice muchísimo. Miren. Yo estoy ocupando todo hoy con unas patas de abajo que tengo demasiado frío, chicos. Y eso. Miren qué lindo queda. Divina queda esa. Sí, te estiliza mucho la pierna. Y está en varios tonos. Es en café, en negro, en azul, en rojo. En todos los tonos que se puedan imaginar, chicas. Y combinan. Son colores muy básicos y combinan perfecto. Las carolina, a diferencia de las botas vaqueras que mostró la Yami, tienen menos caña y tienen menos taco. Miren la diferencia. Más taco y menos caña. Más taco y menos caña. Andaba confundiendo. Miren la diferencia de taco. Eso tiene 7 centímetros y medio. 9. Y eso tiene 5. Sí, uno tiene 8. Sí, 8. Y ahí el largo de caña, miren. El largo. El larguísimo de caña es la diferencia. Bueno, las dos te quedarían divinas porque son blancas también. Sí, súper bien, miren. Porque la base igual es como suela. Sí, las dos. Me encanta. Me resalta muchísimo. Y estos chalequitos a mí me encantan. Es un sueño para mí porque, miren, tengo una blusa normal, me pongo, quiero un chalequito que me abrigue y este abrigue. Es un poco tan normal tu blusa. Tiene sus detalles. Sí, sí, sí. Es que es de la lana de los baile. Ya, la blusa es la Teresita que volvió a llegar. Chicas, miren qué linda es. A mí me encanta esta blusa porque igual tiene su detalle, como me dicen. Es distinta. Hermosa la blusa, te dice. Tiene el cuello camisero muy clásico y las manguitas le dan el toque que igual yo encuentro que levanta mucho cualquier... Sí, súper femenina. Te pones un pantalón que lo ponen así, se ve muy femenina. Sí, y quería mostrarles el chalequito que es el... En color fucsia. Este es de la Anabel. Miren qué lindo quedaría. A mí me hubiera gustado ponerme la falda fucsia y esta igual encima, ¿no? A mí me gusta así como le queda. Sí, a mí sí. Y con ese también te queda lindo. Sí, igual le poné encima para que vean como es. Viene con una cintita, como uno se lo puede amarrar y queda muy bonito. Vamos a aprovechar de mostrarlo rápido para que se den una idea de cómo queda. Estas son talla 1, vienen talla 1 y 2, chicas. Esta es la talla 1 que estoy ocupando ahora. Ay, me gusta cómo queda igual. Sí, te da vida. Resulta, sí, te da vida. La falda verde también quedaría bonísima. Queda muy bonito. Estas son súper lindas, no le puedo ocupar... En la página está un signada, en verdad. Así como para ocuparlas... Todo el año, son esas prendas. Como ya siempre les digo, que son versátiles. Y trae su lacito ahí, como que Bruno lo amarra, le da el cintito. Sí, a mí me gusta el cintito, así queda lindo. Claro, que es un chalequito muy lindo, encima de las cosas que te resalta todo. Así que eso, chicas, yo ya les mostré mi look y ahí la voy a hacer a mí para que les muestre más cositas. Muy bien. Bueno, yo estoy acá súper... ¿Puedes mostrar el botín Roberta en negros brillitos? Está tuyo, mirá. Acá está, justo. Mirá lo que es el cuero. Es precioso. Es un... Es como un gris... O sea, es un negro brillante. Vas tirando a gris, ¿no? Es entre negro y gris. Muy lindo. Y aparte lo que tiene es que este cuero es como abusado, pero igual funciona súper bien. Es muy resistente porque no es blandito. Es como bien, muy, muy lindo. Y acá tienen las corretas que las podés sacar o poner. Bueno, acá le puse mis amadas alpargatas de invierno, que les dije. Miren lo que son. Lo más cómodo que hay. Con perito adentro. Y hiper, hiper cómoda. Les cuento que yo estuve ahí, al lado de los artesanos, viendo cómo las hacían. Y es un... Muy, muy lindo. Es un trabajo muy bien, muy artesanal. Acá ven que están todas cocidas. Todas cocidas a mano. Los cueros súper elegidos. Tienen como una hechura muy, muy artesanal. Que es milenaria. Y las terminaciones, las cintas de gros. Sí, es que ellos son... Al final, cada uno, ¿dónde va? Los expertos. Nosotros en Argentina hacemos muy buenas botas y todo. Pero alpargatas en España hacen increíbles. Increíbles. Sí, son los años que tienen. Los años que tienen. Muy acolchonadas. Lajísimos. Bueno, y la gente las usa muchísimo. En invierno se las pone así como tipo botita, ¿no? No sé si se ve bien ahí como queda, pero quedan muy, muy cómodas. Como una zapatilla, pero con un taco de 7 centímetros. Pero a la vez tiene esta plataforma de 3. Y estas también están en la promoción del descuento de invierno. Y les voy a mostrar. Estas vinieron en metalizados, en varios tonos. Con el que tengo puesto yo, que con negro queda divino. Este es el plomo que tengo puesto. Sí, porque te levanta, ¿viste? Sí, el plomo es divino. Está el bronce, que es un poquito similar, más tirando a cobre. Tenés el azul y el verde metalizado. Y después, para las que son más, que les gustan los cuelos más nobles, está en color hielo, que le llamamos este divino, que es como granulado. Precioso. Y en negro. El clásico. Decidió sus botas trillac y se le son bellas. Ah, qué bueno. Y después tenemos los típicos de gamusa, que la diferencia de estos, si ven, es que tiene la base teñida a tono. Esto también es un trabajo artesanal que hacen. Agarran el yute, lo tildien, y queda este color como a níquel, este con el canela, y este es como natural. Si lo ven. La diferencia. No sé si se nota tanto ahí en la... Sí. Pero en persona sí se nota. Así que bueno, y estos con descuentos me puse el pantalón que me dijeron... ¿Puedes mostrar el blanco de nuevo? Ah, claro. Este es el hielo. Está como hielo en la página. Es un blanco hielo, como dice el nombre. No es blanco blanco. Tiza. Es un tiza. Divino. Una vez que tiene como un ribete acá. Y lo lindo es que es muy, muy calentita, porque tiene como el interior. Si bien esta parte es de cuero, la parte, digamos, la plantilla, el interior acá tiene una... La lengüeta también. Fijate en la lengüeta. Tiene todo... Todo tiene todo este... Pelito. Pelito antitranspirante, re cómodo, muy, muy cómodo. Y es como tener una zapatilla, pero de 7 centímetros. Calentito. El frío que hace... Y con altura y... Sí, te da altura. Me los puse con estos pantalones... Estos son los new, ¿no? Son un poquito... No son como los pitillos, son un poquitito más anchos abajo, que dan divino. Y con el ficus que me encanta en función. ¿Hay número de las mamusas beige? Sí, hay número de... Yo creo que hay bastantes números. Qué lindo tu suéter, dicen. Sí, este es el ficus. Es hiper, hiper... A mí me encanta. La caída. Tiene una caída bárbara, tiene un poquito de... De viscosa. A diferencia de la oliva, la oliva se mezcote en verde. Claro, pero bueno, hoy estaba con frío, me puse con el... Me puse este más cerradito, en función. Y bueno, y a mí, lo que te digo, ahora estoy bronceada porque tengo de ver... Claro, pero el invierno, si no me pongo estos colores. Negro. Lo compro en la página, ¿verdad? Sí. Lo podés comprar en la página, está como... Suéter ficus. Sí, ficus. Bien en verde, en fucsia, en beige y en negro. Así que, bueno, estamos, ¿no? Yo creo, con la mega promo... Ah, me van a traer los colores que hay. Sí, el color, bueno. Una pallina te podrías haber puesto. Ah, también, también. Que no sabías cuál elegir de las dos. Mirá, con la roja, con la pallina roja, mirá. Con esta, ¿no? Con esta. Con esta, sí. Esta es mi preferida, que estaba viendo cuál... Llevarse. Cuál llevarme. Esta me parece que... Me encanta, porque además que va con rojos, Edith y Seola hermosa, su ropa y zapatos me encanta, quiero saber si es el envío, yo soy de Concepción. Sí, a todo Chile, chicas, hacemos. Y rapidísimo, porque está Nancy ahí que... Apenas pide, ya está preparando los pedidos. Así que los hacemos súper rápido y lo hacemos por Chile Express o, bueno, por donde quieras, pero sí, siempre hacemos, hace muchos años que hacemos envíos. Pero te queda buena, ¿viste? Sí, queda linda. La color, sí. Mira, son calentitas. Es otra capa que vas teniendo. Otra capa que después la podés usar con una polerita abajo. Está bueno. Sí, sí, sí. Así que, bueno, también tenemos chaquetas fucsias, ¿no? De cuero y camisas. Sí, que también son una fucsia. Que te le darían. A ver, que me pongo acá. Estamos así... Como... Barbie. Hola. No, pero muy linda todo. ¿Qué tal? No, 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 solo cuidado el cable de él es visto. Pero bueno, ya estamos, ¿no? Así que, bueno, las... ¿Hay alguna otra pasada? No, estamos, ¿no? Bueno, recordarles la promo una vez más. Sí, es verdad. Tenemos la promo de todas las gotas y botines, inclusive las alpargatas de invierno, están todos con 20.000 pesos off. O sea que... Y es automático. Ustedes suman al carrito lo que quieren y cada uno le van contando 20.000. Y mañana tenemos la tienda abierta. Mañana, es verdad, eso es súper importante. Mañana vamos a abrir de 10 a 4 de la tarde. Vamos a estar acá. Aunque sea feriado, vamos a estar acá que nos pidieron las que están por la zona y pueden pasar. Vamos a armar un par de looks también. Vamos a ver si hacemos un vídeo. Vamos a hacer otro vídeo. Bueno, ojalá puedan venir a visitarnos las que están en Santiago y acompañarnos en el vivo de mañana. Sí, sí, sí. Así que, bueno, las esperamos mañana que tienen más tiempo libre que están las que no están trabajando. Así que las esperamos de 10 a 4. Chau, chicas. Y en YouTube